Hola a todos, mi nombre es María Machado, soy redactora de guiainfantil.com y hoy tengo aquí conmigo, estoy muy bien acompañada por Carol. Hola Carol, ¿qué tal estás? Hola María, muy bien, encantada de saludarte y de estar aquí un ratito con vosotros. Bueno, a Carol no le tengo que presentar porque ya la conocéis todos de sus redes sociales, en Instagram es sweetcarolblog y ella es mamá de dos niños, de Marco y de Eric. Marco es de un añito y Eric es de cuatro, ¿verdad Carol? No me equivoco. Perfecto, lo has dicho perfecto. Me gustaría hablar contigo Carol de la mano de Femibión sobre el posparto, porque la verdad es que es algo que como que da mucho miedo, ¿no? O sea, se nos ha creado como esta imagen del posparto como horrible. ¿Qué tal fue el tuyo con los dos embarazos? ¿De cuál te hablo primero, de Marco o de Eric? Vamos a empezar por Marco que es el más reciente, seguro que te acuerdas mejor. Con Marco fue estupendo, fue maravilloso. La verdad es que me recuperé súper rápido, fue todo genial. También he de decir que tuve menos puntos, me hicieron una episiotomía en el parto y tuve menos puntos. Entonces eso también facilitó el hecho de que yo ya pues al segundo día ya estaba de pie, ya podía andar y demás. Lo único, sí que es verdad, la revolución de hormonas, ¿no? Que cuando llegas a casa es como que estábamos en plena pandemia, ¿ahora qué hago? ¿No puedo salir a la calle? Entonces ahí sí que te viene un poco esa montaña que se dice de hormonas. La montaña rusa. La montaña rusa, sí, sí, estás que por un lado te da pena ya no tener esta barriguita y tenerlo dentro de ti, ahí pues tú lo protegías, ¿no? Pero por otro lado estás feliz de verlo, lo tienes en tus brazos. Entonces esa revolución de hormonas sí que se lleva un poquito mal, los sangrados, pues la episiotomía, como te digo, la verdad es que me recuperé súper bien, podía sentarme muy bien. Todo lo contrario que con Eric, con Eric la verdad es que lo pasé muy mal. No he de mentir porque ahí sí que lo pasé muy mal, fue el primero y tuve muchísimos puntos y entonces ahí sí que sufrí un poquito más, tuve un poquito, bueno, dolor sobre todo a la hora de sentarme, estuve unos días que lo pasé pues mal. Pero todo compensa, todo compensa. Tú cuando tienes a tu bebé en brazos es que todo compensa. Claro. ¿Cómo te estás cuidando ahora? Aunque me has dicho que el posparto de Marco fue mejor, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te has cuidado después de dar a luz? Intentar llevar una dieta equilibrada, tomar femivión 3, que lo conocí a raíz de tomar femivión 2 durante el embarazo, para que al bebé no le falte de nada, todos los nutrientes que necesitas pues se lo puedas pasar a través de la leche y sobre todo pues intentar llevar una dieta equilibrada, hacer algo de ejercicio cuando puedo, porque claro, con dos esto es otro nivel. Eso te iba a preguntar, ¿se puede conciliar todo? ¿Hacer ejercicio? ¿Mantenerte todo a la vez? Bueno, bueno, si quieres puedes. Ese siempre ha sido mi lema, si quieres puedes. Sí que es verdad que es más difícil, ahora que estás en el cole pues tienes un poquito más de ratito para ti, para poder hacerlo. Bueno, intentar dejarte ayudar, sobre todo dejarte a ayudar, que papá pueda colaborar, pues si mi madre, sobre todo en el postparto que me comentabas antes, pues si no tienes comida, oye, pues si tu madre la tienes cerquita y te pueden, oye, que te voy a llevar unas lentejas o que te voy a llevar un plato, una comida o algo, pues oye, déjate, déjate ayudar, déjate ayudar porque esos días vas a estar que necesitas brazos para tu bebé y también para, bueno, en mi caso también para el mayor, cuidados para él y porque no quería dejarlo de lado, ¿no? Y lo último que estás pensando es en limpiar o en cocinar, o sea, que en ese momento tienes que cuidar de tus niños, así que déjate ayudar esos días. A mí siempre me encanta cuando dicen, ¿no? Si vienes a visitarme, veme a visitar, pero límpiame los cacharros o frígame el suelo, que esos son el tipo de ayudas, ¿no? Que te ayudan de verdad. Mi madre, mi madre vino, vino esos días a ayudarme a limpiar, a ayudarme, ¿no? Casi lo hizo ella, pobre, pero es que para mí fue lo mejor, o sea, es que se lo agradeceré siempre porque es que esos días, es que no tienes tiempo de eso, es que no hay tiempo. No, necesitas recuperarte tú, necesitas recuperarte, dedicarte tiempo a ti mismo y a tu bebé, sobre todo, que acaba de llegar, de ser recién llegado. Exacto, vaya. Y ahora, ¿qué tipo de ejercicios haces ahora? ¿Qué es lo que más te gusta para mantenerte en forma? Intento hacer hipopresivos, que es algo que empecé a hacerlos durante el embarazo y la verdad es que me fueron muy bien con los ejercicios de Kegel y ahora hipopresivos, pues ya para recuperar el abdomen y demás. La verdad es que empecé a hacerlos y me va súper bien. Y bueno, pues hacer algunos ejercicios de cardio o hacer sentadillas, algo que me permita mover. A mí me gusta mucho bailar, hacer aeróbic, zumba, me pongo algún vídeo en YouTube y me pongo a hacer algo. Siempre que me lo permita, intento 20 minutillos al día y oye, pues ya como que estás activada para todo. Claro. Qué interesante. Y desde casa, ¿no? Lo haces todo desde casa. Sí, 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 sí. Me gustaría poder ir al gimnasio, pero de momento intento hacerlo desde casa. Claro, es una oportunidad genial. Sí, además ahora con la cantidad de canales que hay de ejercicios que te ayudan y en Instagram, que te ofrecen esos vídeos de tutorial para hacer sentadillas o para hacer cualquier ejercicio de cardio. Pues bien, pues desde casa lo puedes hacer perfectamente. Claro, y si están los niños correteando por ahí, ¿no? Pues Marco arriba, Eric por el lado. Yo lo intentaba hacer cuando Marco estaba durmiendo y cuando Eric lo tenía o se lo había llevado los yayos o... Sí, porque cuando están por ahí... Algunas veces lo he intentado y Eric se pone conmigo. Venga, mamá, que yo también quiero hacer ejercicio. Mira. Sí, sí, sí. Pero bueno, pasamos un ratito juntos y yo pues él encantado. Claro que sí. Me encanta, Carol, cuando te veo en redes sociales porque siempre me transmites como una actitud muy positiva entre las cosas. La maternidad tiene problemas, nos trae obstáculos, ¿no? Pero siempre intentas verlo de un lado positivo. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo haces? Es que el día que no me vea riendo algo me pasa. Yo soy muy expresiva y entonces intento pues eso, sacar siempre ese lado positivo, ¿no? Y además que no me gusta, no me gusta ser negativa. Yo es que disfruto mucho de mis hijos. A mí siempre me han gustado los niños y tenía desde pequeñita súper claro que quería tener dos niños. Si no me hubiera gustado tener la niña, ya lo sabéis. Esto lo he dicho muchas veces. Pero bueno, yo tenía claro que quería tener hijos y la verdad es que, uy, lo disfruto muchísimo. Y esta actitud positiva te ayudó durante el posparto. Imagino que siempre verlo todo un poquito mejor, sacarte una sonrisa en los momentos complicados te ayudaría. Sí, sí, sí. Es verdad que esos días sí que estás un poco, pues hay días que estás súper feliz y hay días que estás un poquito más triste, ¿no? Pero es que cuando tú lo tienes en brazo a tu bebé, cuando ves esa relación que tiene Eric enseguida intentando calmarlo cuando lloraba o poniéndole chupete o cualquier gesto, es que de verdad es que es súper bonito. O sea, yo intento transmitir esa parte bonita de la maternidad porque es que para mí es preciosa y merece la pena totalmente. Pues sí, es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es que siempre lo digo cuando a veces me preguntan, Karol, ¿me recomiendas ir a por un segundo? ¿Cuándo me recomiendas? Siempre lo digo, yo intento o me hubiera gustado que se hubieran llevado menos, pero yo creo que esa relación que van a tener ahora mismo cuando se llevan cuatro años, perdón, tres años, se llevan tres años, esa relación que van a tener como hermanos de complicidad, de poder jugar juntos, yo creo que es maravilloso, es súper bonito. Genial. Pues muchísimas gracias, Karol. Nos vamos a quedar con esto, con esta imagen bonita de relación entre hermanos. Muchísimas gracias, Karol. Gracias a vosotros. Muchas gracias también a toda la gente que haya estado por ahí viéndonos y escuchándonos. Recordaros que nos podéis seguir en todas las redes sociales en las que estamos, en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en Twitter. Si os ha gustado este vídeo le podéis dar like y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!